La liga en primera andaluza de fútbol no cesa tras los encuentros disputados durante el puente de la Constitución. A escena este domingo próximo, los dos equipos que representan al municipio de San Roque en este apasionante igualado torneo, el Guadiaro y el Club Deportivo San Bernardo. Ambos conjuntos están en estado de gracia tras encadenar dos triunfos consecutivos que se traduce en seis puntos más, logrados frente al Tesorillo y Algeciras B. Por otro lado, el cuadro entrenado por Sergio Mera, mientras que el San Bernardo de Óscar León ha sumado cuatro puntos en sus dos últimos envites disputados ante el Tarifa y los Cortijillos. Vamos con la previa. Ambas escuadras sanroqueñas llegan a esta nueva jornada de competición, la novena del curso, encaramados en las primeras posiciones de la clasificación. El Club Deportivo Guadiaro es segundo empatado a 15 puntos con el Chiclana Industrial, el líder. Por otro lado, el Club Deportivo San Bernardo es tercero con 13 puntos. La plantilla del Club Deportivo Guadiaro recibe este domingo a las 12 de la mañana al Barbate Club de Fútbol con el arbitraje de Pérez García. Tras el descanso más que lógico concedido por el cuerpo técnico a la plantilla que jugó frente a la Unión Deportiva Tesorillo y ante el filial algecirista, había que dar oxígeno a todos los jugadores. El míster del conjunto Granota recupera con total seguridad al defensa Alberto, Jesús, Albi Carrasco y Uthman. Una muy buena noticia que se suma a las dos victorias consecutivas anteriormente señaladas, conseguidas a base de buen fútbol a pesar de las bajas de renombre. Por otro lado, hay que estar atentos a la salida del Club Deportivo San Bernardo de Óscar León que visita el domingo la ciudad deportiva del Rosal en Puerto Real, sede del Balón de Cádiz, en un choque que dará comienzo a las 5 de la tarde y que contará con el arbitraje del Trencilla Ramírez Navarro. La última hora del conjunto sanroqueño, según su entrenador, es la pérdida de Miki durante un mes por rotura de isquios. Por otra parte, Rubén Pérez está pendiente de valoración, mientras que Jabilito se encuentra en la recta final de recuperación, al igual que Juan Magallego. El Club Deportivo San Bernardo viaja con 18 efectivos y ya ha analizado al Balón de Cádiz a través de vídeo. Se trata de un conjunto que repite entrenador y dispone de un equipo dinámico y joven. Y hablamos de un debut esperado y va a ser a domicilio. El de Centurias Senior va a ser ante el AC Automoción Montera de los Barrios, un equipo de Centurias de Baloncesto de San Roque que visita el Parque del Soldado Samuel Aguilar de los Barrios, como indicábamos, con pocas novedades en la plantilla respecto a la pasada temporada. Encuadrado en el Grupo A de la Liga Provincial jugará el primer encuentro este próximo domingo, 13 a las 2 de la tarde, como decíamos, frente a los barrios. Será un nuevo curso que presenta algunas novedades en el sistema de competición que ha quedado dividido en dos grupos, A y B, que cuenta con 12 equipos, 6 en cada uno de los grupos asignados por la Federación Andaluza de Baloncesto. Además, también son oficiales las fechas de los encuentros que corresponden a las primeras 10 jornadas en su fase regular. La competición provincial arrancará con los cruces correspondientes a la primera jornada, el día 13 de diciembre, en un curso regular que concluye el 21 de marzo de 2021. Los grupos A y B de la Liga Provincial de Baloncesto depararán grandes duelos. En el Grupo A se compone de los equipos AC Automoción Montera de los Barrios, CB Trebujena, CD Centuria San Roque, EDM Arcos, Jurisleg Abogados, CB San Fernando y Cádiz CB Gades. La primera jornada se disputará el domingo 13 y se pondrán en juego los siguientes partidos. Automoción Montera de los Barrios contra Centuria San Roque, en el pabellón Soldado Samuel Aguilar, el CB Trebujena, con el CB Arcos, en el pabellón de deportes Domingo Pruaño, el CB San Fernando y Cádiz CB Gades, que se enfrentarán en el pabellón de deportes del Parque. El encuentro de debut en casa de la plantilla del Club Deportivo Centuria se está previsto para el día 20 de diciembre ante Trebujena en la cancha del pabellón municipal Ciudad de San Roque. En cuanto a las novedades del equipo que entrena Pedro García, Centurias se mantiene el bloque del curso pasado que finalizaba con buenas sensaciones. Además presentan nueva piel, una nueva equipación que recuerda a los equipos de la NBA como los Houston Rockets o los Chicago Bulls. Con dos grupos en lugar de uno tradicional habrá una liga regular y una fase final donde se decidirán los ascensos. Por lo que se refiere al primer rival de los sanroqueños, la automoción Montera a los Barrios sigue trabajando en jugadores de cantera y en un proyecto de continuidad.